total desde esta parte se puede ver con más claridad las telas que se habrían incendiado con este incidente por ahora ya ha sido controlado es lo que nos han detallado los bomberos buenas tardes disculpen son los dueños del negocio tal vez que material había ahí era su negocio de cuánto tiempo desde cuándo está funcionando ese negocio bueno realmente afectada a la propietaria de este negocio intentamos enfocar el fuego con sus los varones los varones y todos los vecinos hemos tenido que colaborar con la con los extintores que tenemos aquí porque no hay agua por acá con extintores baldes de agua y gracias a dios los vecinos han sido muy muy hemos sido muy unidos en esta parte aquí había empezado este incendio golpe de las dos cuartos para las dos creo con bastante nerviosismo desesperación y todo corrían todo lo que yo tenía es bajar la cuchilla lo único que pude hacer después ya cerrar las tiendas ayudarle a cargar las telas pero eso lo hacían los varones al que no no es ás muñeagus los amantes cuando la vez él el fuego sí sí que vamos a todos todos han apoyado en todo molesto gracias a todos los vecinos pero sí nos falta nos falta tener más suceso agua es lo que falta a todos los vecinos les agradezco a usted que hayan corrido rápido y más que nada es que esto lo vea el alcalde para que ponga a las manos de esta con nosotros Él es el señor que estaba arriba también tratando de apagar el fuego Ya está el personal médico del Cuerpo Homero está listo para poder atenderlo y ahorita se está haciendo también parte de la liberación de los accesos para que puedan bajar sin ningún percance o pueda ocurrir alguna otra emergencia mayor ¿Es una persona la que ya ha identificado que se muestra al interior? Sí, sí, está estable al momento, está haciendo ya, lo van a bajar en los próximos minutos para que lo puedan terminar de atender ¿Cuándo es el perjuicio en lo material que se puede evitar? Todavía no tenemos el cálculo exacto ¿En todo caso solo ese nivel del almacén o ha repercutido los otros? No, afortunadamente el Cuerpo Homero ha podido controlar el incendio En el tercer piso lo ha mantenido, no ha podido el fuego penetrar al segundo nivel Se ha evitado eso, ahorita solamente se ha afectado el tercer piso Y eso es lo que están haciendo ahorita, la remoción de escombros y apagando todos los puntos de ignición para evitar cualquier reavivación del fuego Capitán Aril